Amigos, la opinión pública está conmocionada a partir de la interceptación de conversaciones telefónicas que IDL Reporteros ha hecho conocer a la sociedad sobre diálogos de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y de un juez de la Corte Suprema de la República del país. El Consejo Nacional de la Magistratura, como ustedes bien saben, tiene dos grandes funciones. Designa a los jueces y fiscales y los ratifica cada periodo de tiempo. Adicionalmente, en el caso de los supremos, destituye. Antiguamente, quien se encargaba de estas designaciones era el poder político. El Congreso de la República, hace muchos años, era el que determinaba quién era juez de la Corte Suprema, por ejemplo. Y hoy el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un sistema mixto, donde además de las instituciones que forman el sistema jurídico, poder judicial y Congreso con representantes, se pretendía que la sociedad, a través de las universidades, los colegios profesionales, se interese en que los mejores cuadros técnicos y morales sean los que tengan esta misión sagrada de establecer quienes hacen justicia en el país. Este sistema viene fracasando hace años. Yo sostengo que el Consejo Nacional de la Magistratura, desde hace muchos años, es una fábrica de jueces y fiscales que responde al poder político económico. A tal punto llegó la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, que un excelente juez, como Pablo Talavera, que dejó el poder judicial para ir al Consejo Nacional de la Magistratura, renunció. Y en ese momento los candidatos a la presidencia de la República y los congresistas se rasgaron las ventiduras y dijeron vamos a refundar el CNM. No ha pasado nada. Y en esto creo que el gran problema es la indiferencia, amigos. Y me incluyo como primer culpable, porque yo soy miembro del Colegio de Abogados. Y les confieso y creo representar a la gran mayoría que no tenemos el más mínimo interés en quién es el representante del Colegio de Abogados. Y no mandamos al mejor abogado, al mejor preparado, si no mandamos a cualquiera. Y eso, si es en el Colegio de Abogados, ya se imaginarán cómo es en el Ministerio Público, donde es un comité el que elige en el tema de los fiscales supremos o la Corte Suprema de la República, que hasta ahora tiene miedo que los jueces del Perú sean los que designen a sus autoridades y sigue siendo la Cámara de la Corte Suprema. Hay grave indiferencia. Y esa indiferencia es la que denuncio, en la cual me declaro culpable, como la causa fundamental que cualquier sistema de designación de jueces y fiscales falte. Porque todos somos responsables en que haya justicia en el país. Comenzando por los abogados, personas que estamos preparadas en derecho y que juramos hacer funcionar el derecho en la sociedad. Me duele mucho lo que ha sucedido y no solo hago un mea culpa, sino me comprometo a participar activamente desde mi trinchera de abogado en que estas cosas se vayan corrigiendo. Si la fábrica es mala, los productos son pésimos. Tenemos que corregir urgentemente la fábrica de jueces y fiscales en el Perú. Gracias.